La bomba hacha. La bomba hacha. Donde se extrajeron muestras de tejido extraterrestre. Algunas personas fueron sometidas a pruebas en abducciones escenificadas en naves con tecnología recuperada de ovnis accidentados. Pruebas como la hibridación humana por medio de la manipulación genética y la implantación de embriones extraterrestres. ¿Por qué haría algo así y mentiría a nuestro gobierno? Nuestro gobierno miente por norma, por cuestiones políticas. El experimento Tuskidi en hombres negros en los años 30, Henrietta Lacks. ¿Qué es lo que pretenden? Es la pieza que falta. Pero es fácil de imaginar. El gobierno ocultó y almacenó tecnología extraterrestre 70 años a expensas de vidas humanas y del futuro del planeta. Alimentado no solo por su codicia, sino por un objetivo más siniestro. La conquista de este país. Y luego del mundo, por los medios que fueran necesarios, por violentos o crueles que fueran. Provocando sequías como consecuencia de guerras climáticas. Usando contaminantes y ondas electromagnéticas a gran altitud en un estado de conflicto eterno. Para crear situaciones de problema, reacción, solución y enfurecer y esclavizar a los estadounidenses en sus casas. Con instrumentos como la ley patriótica y la de autorización de defensa que se salta en la constitución en nombre de la seguridad nacional. La militarización de la policía en ciudades de todo el país. La construcción de campos de internamiento por gestión de emergencias sin ningún propósito. Mientras las empresas se apoderan de la industria alimentaria, farmacéutica y sanitaria, incluso militar. Con intereses ocultos para engordar, enfermar y controlar a una población ya consumida por el consumismo. Y les encargo a todos a ir a comprar más. Un gobierno que nos pincha el teléfono, recopila nuestra información y monitoriza nuestros movimientos. Un gobierno que usará esa información contra nosotros cuando golpee y comience la conquista final. La conquista de este país. Por un bien armado y preparado grupo de élite multinacional que seleccionará, matará y doblegará. ¿Y está pasando en este instante? Pasa a nuestro alrededor. El otro zapato está a punto de caer. Seguramente comenzará un viernes. Los bancos anunciarán una acción de seguridad y sus ordenadores se apagarán el fin de semana. El dinero digital desaparecerá. ¿Pueden robar nuestro dinero? Seguidamente se detonarán bombas de pulso electromagnético para hacer que caigan las redes. Parecerá un ataque llevado a cabo por terroristas o por Rusia. O simularán una invasión extraterrestre empleando réplicas de vehículos que ya existen y ya se usan. ¿La invasión extraterrestre del país? Los rusos lo intentaron en el 47. No se puede decir eso. Yo lo haré mañana.